no es una de las marcas de centenarias si quieres hacer una olla para que no hay agua de los dos lados está igual de estancado pero aquí queda un hoyo ay doctora no más que es mucha agua si puede ya cae de aquí no es posible no es posible